Hola a todos, hoy tenemos un televisor de 49 pulgadas marca LG con una falla frecuente, aquí la pueden ver y es cuando la imagen se torna de color azul, esto es causado por el desgaste de los LEDs, les explicaré brevemente este tipo de LEDs no emiten directamente luz blanca, su luz es azul y tienen un revestimiento de fósforo para convertir la luz azul en blanca, mediante un proceso llamado fluorescencia, así que cuando este revestimiento se desgasta el LED comienza a emitir de nuevo su luz azul, que por cierto puede ser dañina para la vista en esta foto se puede ver ese recubrimiento ya deteriorado y en esta otra ha desaparecido por completo esta avería en los LEDs no se puede solucionar, solo cambiando todos los LEDs o las tiras LED de preferencia por nuevas el procedimiento de reemplazo es semejante en estos televisores y ya lo vimos en un video anterior aquí les dejaré en una tarjeta ese video, esta vez solo les mostraré los detalles que pueden ser relevantes en este modelo y por último trataremos de bajar el voltaje de alimentación de los LEDs para que estos tengan mayor tiempo de vida útil comenzamos veremos algunos detalles importantes en este modelo de televisor, el primero es la dificultad para quitar la tapa trasera del televisor eso vamos a verlo a continuación este televisor cuenta con unos broches que aseguran la tapa al marco frontal yo utilizo un destornillador plano para azafarlos son aproximadamente 5 broches en el lado derecho y también en el lado izquierdo se debe colocar el televisor en la orilla de la mesa para poder introducir el destornillador en esta forma haciendo palanca hacia arriba con fuerza estos son los broches estos son los broches, tienen la punta en forma de flecha y aquí pueden verlos son 5 efectivamente por cada lado y aquí es donde atoran en la tapa trasera ok vamos a retirar todas las tarjetas poniendo especial cuidado en la tarjeta main no trate de jalar hacia atrás se debe girar para retirarla sin problemas ya que este disipador de calor se adhiere muy fuerte a la tarjeta ya accedimos al panel de leds son cuatro tiras aquí pueden verlas a detalle cada tira consta de dos partes lado A y lado B vamos a probarlas aquí están encendidos ya y se pueden ver claramente los reflejos azules en la lámina blanca voy a probarlos con la luz apagada y aquí pueden ver que se nota más todavía vamos a cambiarlos pero antes les haré unas observaciones otro detalle a tomar en cuenta es que puede variar el tipo de tira de led que tiene este mismo modelo pues se han encontrado hasta tres diseños diferentes en este caso viene con cuatro tiras led ya ensambladas con sus lados A y B y cada tira completa cuenta con nueve leds hay otro diseño casi igual a simple vista con la misma cantidad de leds pero la distancia entre led y led es diferente esto hace que al instalar la lámina blanca perforada no coincidan los agujeros con la ubicación de los leds y la otra versión cuenta también con cuatro tiras leds ya ensamblados lado A y B pero con sólo ocho leds por tira así que si usted quiere comprar las tiras leds nuevas se recomienda primero quitar el panel para verificar qué tipo de tira led tiene y así evitar errores si prefiere cambiar los leds de manera individual pues estas diferencias no le afectará en nada y sólo tendrá que conseguir los repuestos iguales ya llegaron las tiras leds nuevas las ensamblaré para probarlas usaré el probador universal que hicimos en un video anterior este es muy confiable en su pantalla aparecerá el enlace del video para los que quieran elaborarlo ok todas están bien vamos a encenderlas como pueden notar ya no se ven los reflejos azules en la lámina blanca ahora la probaremos con la luz apagada y veremos a continuación la comparación de las tiras leds dañadas con las tiras leds nuevas muy bien ya colocamos las láminas acrílicas y el marco voy a instalar sólo la tarjeta de poder y la tarjeta MEN para realizar las pruebas de voltaje veremos el conector de los leds son cuatro cables parecen ser dos líneas de voltaje pero sólo es una éste es la salida positiva que va hacia los leds retorna por el cable negro en la tarjeta hay un puente que vuelve a salir por el cable blanco hacia los leds y retorna por el cable negro que es la terminal negativa muy bien ya tengo el multímetro en la escala de 600 voltios de corriente directa la punta negativa a tierra chasis voy a conectar la clavija del televisor al tomacorriente ya encendieron verificaré la salida de voltaje en el terminal positivo tenemos 161 voltios en la terminal negativa tenemos un retorno de voltaje de 52 voltios veremos ahora el voltaje de salida indicado en la tarjeta y ésta nos indica que son 115 voltios esto los puede confundir porque tuvimos 161 voltios y aparentemente está pasado eso vamos a comprobarlo a continuación lo que debemos hacer es verificar el voltaje real que está presente en la terminal de los leds la lectura es de 110 voltios está correcta y es menor a los 115 voltios marcados pero debemos tomar en cuenta que por ahora no sabemos el nivel de ajuste de la luz de fondo así que al último verificaré su estado bueno ahora haremos un cálculo con los datos obtenidos si tenemos 4 tiras con 9 leds cada una son un total de 36 leds que si los dividimos entre los 110 voltios que obtuvimos nos da a 3.05 voltios por cada leds vamos a analizar la fuente de alimentación este es el circuito controlador y aquí está la salida de voltaje positiva viene de estos diodos que van directamente al transformador principal está del otro lado bueno se los voy a mostrar y podemos notar que en esta tarjeta no se cuenta con el conversor de CDC que normalmente viene en otros modelos usan una bobina y un MOSFET en esta sección para alimentar el voltaje positivo la parte negativa de los leds viene aquí a este MOSFET y el circuito integrado controlador gradúa con este MOSFET la conexión negativa de las tiras leds con respecto a tierra a través de su pin número 3 y esta resistencia que es con la que vamos a trabajar modificando su valor para bajar el voltaje que alimenta los leds vamos a ver de qué valor es nos marca con sus colores que esta resistencia es de 0.9 ohmios vamos a proceder a medirla con el multímetro en la escala de 200 ohmios ok, mide exactamente 0.9 ohmios lo que debemos hacer es subir un poco su valor encontré esta resistencia de 2 ohmios recuperada de otra tarjeta vamos a proceder a medirla muy bien mide exactamente 2 ohmios vamos a instalarla en la tarjeta aquí tenemos la original y ya está colocada en su lugar vamos a proceder a probar los voltajes ok, vamos a conectar el televisor a la línea doméstica y vamos a monitorear el voltaje en la terminal positiva tenemos 161 voltios esos no van a variar y mediremos el voltaje de retorno tenemos ahora 59 voltios ahora veremos el voltaje que está presente en los leds y tenemos 103 voltios logramos bajar 7 voltios en general vamos ahora hacer un cálculo del voltaje por cada led si dividimos los 103 voltios entre los 36 leds ahora nos da a 2.86 voltios por led así está bien son buenos resultados con esto ya quedó lista la modificación como nota final después de instalar todo se ingresó al menú en la opción luz de fondo se encontró en 95% esto solo como referencia para la primera lectura de voltaje donde nos dio 110 voltios con la resistencia original ya que pudo haber tenido un poco más de voltaje si hubiese estado el nivel de ajuste al 100% por esto es recomendable hacer las pruebas de voltaje ya con el panel instalado verificando la imagen y el nivel de ajuste de la luz de fondo eso lo veremos en un próximo video aquí les muestro la imagen final ya no se ven los tonos azul y violeta que tenía bueno amigos eso es todo en este video espero que esta información sea de utilidad para ustedes y quiero decirles que yo también necesito de su ayuda para poder seguir subiendo videos esto es muy fácil si no estas suscrito suscríbete deja tu me gusta y comparte el video para que llegue a mas personas que puedan interesarle estos temas gracias por la atención hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto